El FESARTES El FESARTES El FESARTES, que es un festival internacional de teatro para niños en México, nos convoca a formar parte en su edición del 2020, ahí estaremos participando con una obra de nuestra compañía que se llama Historia con Caricias, y además porque está dedicado a la labor de la mujer en las artes escénicas, esta edición del festival, de mujeres que trabajan profesionales, pero de forma independiente en el arte, así que estamos muy contentos de haber sido participados del festival, y ahí estaremos, ¿no? En marzo del año que viene. ¿Es la primera vez que te convocan? Para este festival es la primera vez que nos convocan, así que estamos con mucha ilusión de estar allá. Contale a la gente cuál ha sido tu labor en las artes escénicas. Bueno, desde hace dos años estoy dirigiendo la compañía de Teatro PUC, que tiene su sede aquí en Carlos Paz, y además dirijo la compañía y dirijo los espectáculos de la compañía, pero además en esta oportunidad y en esta obra soy una de las tres actrices que forma parte del elenco. Igual en mi historial hay muchísimos años, desde los 18 años, así que hace 20 y pico de años que estoy en las artes escénicas, tanto como actriz, como cantante, como docente, así que para mí es un honor en este momento el reconocimiento después de 20 y pico de años de trabajar. Un honor y una posibilidad también de encontrarte con otras mujeres del mundo. Exactamente, porque el festival es interdisciplinario, o sea que no solamente va a haber obras de teatro, como en todo festival, sino también va a haber talleres, debates, charlas, en los que estamos invitados a participar también, así que está buenísimo porque uno tiende redes, porque se visibiliza frente a otros grupos, porque hay mucho intercambio cultural, no hay solamente grupos de México, sino también de Colombia, de Costa Rica, entonces como que va a ser un intercambio muy enriquecedor para todos, y ver las realidades del teatro infantil en otros países, eso lo hace muy interesante también. Una oportunidad hermosa y también para presentar esta obra, Historias con Caricia. Así es, y si quieren vernos, también te cuento y les cuento a todos los que ven la nota que estaremos en Ciudad de las Artes ahora durante todo el mes de octubre, los sábados a las 17 horas, así que tienen ganas de vernos, pueden vernos también para ver qué es lo que va a viajar a México, y bueno, un poco invitarlos también a que vengan. ¿En dónde se va a estar realizando la obra? En Ciudad de las Artes, en el Teatro Ciudad de las Artes, en Córdoba, así que pueden vernos, y también, bueno, nosotros durante todo el año somos una compañía especializada en teatro lúdico y formativo para niños y jóvenes, y nos dedicamos básicamente a trabajar para escuelas, así que durante todo el año acompañamos un poco el proceso pedagógico de los niños y de los adolescentes con nuestros espectáculos, y vamos codo a codo ahí trabajando en lo pedagógico con los docentes, así que esa es un poco nuestra misión también. ¿Dónde podemos conseguir entradas? Entradas por autoentrada, pueden adquirir sus entradas anticipadas, y si no, directamente en la boletería del teatro a partir de las 16 horas, pueden acercarse directamente a Ciudad de las Artes. Quiero que me soplen, es Avenida Jorge Riccieri, y el número es 1955, ¿puede ser? 1955, para quienes quieran venir a Ciudad de las Artes y no conozcan, porque la gente de Córdoba, todo el mundo sabe dónde es Ciudad de las Artes, pero por ahí si venimos desde otro lugar a lo mejor no nos orientamos tanto, así que ahí estamos nosotros haciendo funciones, 17 horas. ¿Qué tiene esta obra en particular para invitar a la gente, a que puedan ir a disfrutarla? Es una obra que está basada en un cuento de Elsa Bornemann, el cuento se llama Cuento con Caricia, y Héctor Presa, que es un excelente director, actor y dramaturgo argentino de Buenos Aires, es él, ha hecho en base a este cuento una obra preciosa, en donde tres generaciones de mujeres, la niña, la madre y su abuela, están un domingo por la mañana en casa, como nos pasa a todos que estamos ahí haciendo las cosas de la casa, y esta niña les propone a partir de este cuento, a su abuela y a su mamá, un juego, que es meterse en la historia y empezar a convertirse en los personajes que este cuento propone, y a pesar de que al principio la mamá y la abuela se resisten, porque siempre las cosas que hay que hacer nos demandan tiempo, se entregan a jugar con la niña y ocurren cosas maravillosas, en donde se reencuentran otra vez, desde el amor, desde las caricias, desde el lenguaje del afecto, cosa que además muchas veces nos cuesta, ¿no?, acariciar a alguien y decirle cuánto lo queremos, y te cuento también que es un musical y que tiene canciones creadas por Lito Nevi exclusivamente para el espectáculo, así que es una hermosa propuesta y la verdad que vale la pena que la vengan a ver. Entonces invitamos a toda la gente que pueda disfrutar los sábados de octubre a esta hora. Exactamente, los sábados de octubre a las 17 horas y pueden venir a vernos antes de que nos tomemos el avión.